Los cadáveres de tres personas fueron localizados en la comunidad de Trojes. El hallazgo se hizo este martes aproximadamente a las 6 de la mañana cuando habitantes de dicha comunidad informaron al 911 la existencia de personas muertas en la comunidad de Trojes, justo debajo del puente vehicular formado por la carretera panamericana Celaya Paseo del Grande. El primer reporte que se hizo fue acerca de un elemento de la policía municipal muerto debajo de dicho puente. Sin embargo, elementos preventivos que acudieron a verificar el reporte confirmaron que se trataba de personas civiles que se encontraban envueltos en bolsas negras y cobijas. La zona quedó acordonada aproximadamente tres horas en lo que la unidad especializada en investigación de homicidios realizaba su trabajo de peritaje y levantamiento de los cuerpos. Preliminarmente se supo que se trataba de dos hombres y una mujer. Por su parte, se desconoce la mecánica inmóvil de los hechos. Es por ello que agentes de investigación criminal continúan con las indagatorias que les permiten el esclarecimiento de los hechos. Informó para VIA Noticias, Rosa Duarte.